Suena en la séptima etapa de De Nuevo en la Mañana. Tras ocho y treinta y cuatro minutos, continuamos De Nuevo en la Mañana por La Mega. Bien, las personas que le llevan un seguimiento histórico a este espacio, a este programa, recuerdan perfectamente que cuando comenzamos transmisiones en 1953, el programa, musicalmente hablando, era muchísimo más completo. O sea, tenía una densidad, una profundidad que la gente apreciaba. Bueno, no requería el momento también, ¿no? Sin duda alguna. La cierta democracia, tal. La selección musical era de un contenido, oye, cada tema era escogido a pinza. El cincuenta por ciento de la programación musical de De Nuevo en la Mañana estaba conformado por temas de Joan Manuel Serrat. Ustedes no recordarán. Sí, bueno, en una época estaba precisamente, en el poder en ese momento, nos costó un poco, ¿no? ¿En qué momento están hablando? En el 2007. En el 2003. Luego, la época en que tú no estabas. Sí. Eso fue cuando comenzamos a hacer el programa con José Lo. Cuando trabajábamos con José Lo. Que éramos José Lo, Miguel y yo. Después entró Amador Bendayán. Que padre, gracias José Lo. Sí, claro. Mira, entonces, ¿qué sucede? De pronto ahora, Joan Manuel y le dio por sacar los remixes de Serrat. Cosa loca, ¿no? Y eso sí no fue tan... Bueno, pero eso... Una decisión tan acertada. Porque un remix con batería, pero con pura guitarra, piano y miralla. Era muy raro. Muy raro. Bueno, precisamente inspirado en... Hay música de Serrat, entiendo yo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Vamos a recibir... ¡Qué susto! Vamos a recibir a nuestra invitada esta mañana, Julie Restifo y Samantha Danino. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué frescas se ven las dos, ¿verdad? Sí. Madre y hija, parecemos, ¿no? Pero... La gente me pregunta, porque ven los pendones en la calle, ¿estás trabajando con tu hija otra vez? Y digo, no es mi hija la realidad, pero... Elena Ibarra me la dio en adopción, como que fuese su madre en el arte, en las tablas y todo eso. Claro. Entonces, ellas aceptaron las dos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Lo certifica. Samantha lo certifica. ¿Verdad que sí? Samantha. Samantha está más bella que nunca, Samantha. Sí, sí, sí. Impresionante. Miren, cuéntanos de la obra. Mi mamá, Serrat y yo. Empiezo yo. Bueno, la obra, como dice bien, trata de la relación de una madre y una hija. Este, la hija no le gusta mucho Serrat, la madre es una fanática empedernida de Serrat y es las diferencias entre ellas dos y cómo se llevan. Y, bueno, del hilo conductor de la obra es el tema de lo que hizo, de su legado. Y también hay música en vivo. La música la hizo Guillermo Carrasco. Y es una historia que tiene un poquito de todo. Tiene comedia, tiene drama. Hola, Guillermo Carrasco, ¿cómo están? Buenos días, Guillermo. Estoy bien. Mira, ¿y qué música le gusta a...? ¿Cómo se llama el personaje? Penélope. Várgame Dios. Penélope y Lucía, por supuesto. Ah, bueno, imagínate. Esa sí me la sé yo, Penélope. Sí. Bueno, nada más esa parte me la sé. Ese bolso de piel marrón. Claro. ¿Qué música le gusta a Penélope? ¿Qué música le gusta a Penélope que no le gusta Serrat? Este, Penélope realmente no escucha música. La música de Pablo Añino, por ejemplo. Penélope. Ah. ¿Qué dijiste? La música de Pablo Añino. Penélope está en una relación donde no le dejan hacer música, no le dejan escuchar música. Tiene un novio muy malo. Ah. Bueno, un marido muy malo. Ah, está casada. Ah, no, entonces está casada con Pablo Añino. ¿Qué? Oye, pero, y Samantha, digamos, identificarte con una persona que está musical como tú, de chiquitica, de chiquitica cantabas arias de ópera en alemán de paso. Yo decía, ¿te niña qué le pasa? ¿Qué le está dando a tu hija Pablo? Klaus Nomi, mi mamá. No, no, ¿qué le está dando a Miguel que escuchaba eso? Sí. ¿Qué? Mi mamá me ponía a cantar Klaus Nomi. Bueno, yo siempre. Servía a los tequeños así con el papelón, canta Klaus Nomi, sí. No puede ser. Tu mamá te hacía eso, Klaus Nomi, ¿a qué edad? Sí, sí, sí. Desde que soy chiquita me acuerdo, sí. Y los caifanes. Este es un llamado que yo hago a la Lopna. La Negra Tomasa. Sí, sí. Ah, no, bueno, ya está grande. Bueno, exacto, una persona en tu situación, interpretar el papel de alguien que no le dejan escuchar música, o sea, no es algo como antinatural. Bueno, sí la dejan, pero es como que le dicen que su voz es fea, o sea, es esas relaciones de que todo es malo. Pero no es la madre, no. No es la madre, es el marido, José Mari, se llama José Mari. José Mari. Y es un marido muy malo. Anda, que es un hombre malo. ¿De qué es la obra, Yuli? La obra es de Carlos Di Matei, es un argentino que está radicado en Madrid y él se inspiró para escribirla, su madre ya estaba de partida en Buenos Aires, él para despedirse de ella, porque estaba en las últimas ya, se inspira en el personaje inclusive de su madre, Lucía, el personaje que interpreto yo es un poco como era la madre de Carlos Di Matei, una escritora de cuentos infantiles, muy al estilo de los años 60, 70, muy hippie, muy liberal, ¿sabes? Que vive la vida con una pasión en contraste con lo conservadora y lo monjita que es mi hija. Yo soy conservadora. Ajá, exacto. Entonces, la que es así toda zumbada, que se dice, ay, vamos a ligar por ahí, porque ella también está haciendo como una pausa con su esposo, con el padre, que es un entrenador del Real Madrid. No viven juntos, pero se llaman por teléfono y hacen con... Dios mío, te casaste con Mourinho, ¿no? No, no, no es Mourinho, no, no es Mourinho. ¿Cómo se llama él? Sí, es Mourinho. No sé, sé quién es Piqué y, pero más nada, Milano y Shakira. Pero sabes mucho más que yo. Milano es el hijo de Shakira. Ahora, ustedes interpretan temas de Serrato. Entonces, ¿qué pasa? La obra está marcada en dos tiempos, el presente y el pasado. El presente abre el concierto con Mediterráneo, con el mar atrás, con ese arreglo musical de Guillermo Carrasco, esta niña preciosa y niña de mi alma, que canta espectacular, interpreta la primera canción y explica por qué está ahí en ese concierto. Es un homenaje a su madre, que ya no está, y las enseñanzas que le dejó su madre a través de la poesía de Serrat, que ella en ese momento está empezando a entender, porque no entendía a Serrat y ahora lo entiende. Entonces, vamos a presente y a pasado. En el pasado vamos a ver momentos de alta comedia, porque el choque entre ellas dos es para reírse y de alta emocionalidad y muy conmovedora. Hay una canción que es la canción La Nana, que le canta a ella cuando se quiebra, porque está muy mal con el marido. Llega con una maleta como Penélope. Entonces, la mamá le dice, canta para mí, canta para mí, sin saber qué es lo que le está pasando a esa niña en ese momento. Es una muy conmovedora, de verdad. Cuando te plantean la idea del proyecto de trabajar con Yuli, ¿cómo te sentiste? Súper contenta. Siempre había querido trabajar con Yuli. Nos conocimos cuando yo tenía 10 años en una película. No me digas, ¿te puso a cantar música de quién? De Nina Hagen. Sí. Pero Yuli... Necesito escapar de mi madre. Yuli canta conmigo, canta canciones de Nina Hagen. Yuli también es una gran cantante. Claro, por supuesto. Está muy bonito. Pero no te dio así un poquito de miedo compartir escena con un personaje, una actriz de este calibre. A mí me encanta la gente que hace que uno sea mejor. Mira, chica. Eso es... Mira, ¿cómo no quererla? Tú puedes hacer una guía... ¿Cómo no quererla? Tú puedes hacer una guía de respuesta hacia el programa para atrás, tu papá. Sí. Eres mucho mejor que tu papá dando entrevistas. Y que todos nosotros también. Miren, bueno, bien. Vamos a... Nosotros estamos de vuelta para seguir conversando, por supuesto, sobre la hora. Se llama Mi Madre, Serrat y yo. ¿Las entradas están a la venta dónde? Tutiquet.com y en Coruanga, directamente. Muy bien, sintonizan de nuevo en la mañana. Esta es la mega. Suena por la mega, suete, suena por la mega, suete. Suena por la mega, suete, suena por la mega, suete. Suena por la mega, suete, suena por la mega, suete. Con la mejor música. De Puerto La Cruz, buena parte, aunque no intentes. Nelson Castro, Rock.